Por otro lado, tres años de la aprobación de la reforma a la ley de telecomunicaciones, representantes de la red por el derecho a la comunicación manifestaron estar en la espera de nuevas concesiones del espacio radioeléctrico en las que los medios comunitarios y públicos incrementen su participación al tiempo que están a la espera de la aprobación del nuevo reglamento de dicha ley. Hay desafíos en la implementación de la ley y hemos señalado estas tres cosas. Tres años después de la reforma no se han otorgado concesiones para medios comunitarios, ni para radio ni para televisión, pero sí se han seguido otorgando concesiones por subasta para medios comerciales. El otro punto es sobre la renovación de las concesiones. A pesar de que la sala declaró inconstitucional la prórroga automática, en la práctica está renovándose la mayoría de concesiones. Recordemos que acá el Estado salvadoreño en general es el que estaría incumpliendo tanto una sentencia judicial como incumpliendo su rol de garante del derecho humano a la comunicación y en ese sentido sí podríamos iniciar algún proceso ante el sistema interamericano de derechos humanos en contra del Estado en su conjunto. Gracias.